La Diputación Provincial de Almería va a invertir 100.000 euros en la elaboración y puesta en marcha de un plan de dinamización laboral en la provincia de Almería. Así lo ha confirmado el presidente Gabriel Amat, quien ha firmado junto al presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, el contrato de asistencia técnica externa para el diseño e inicio de esta medida que persigue mejorar la empleabilidad en la provincia. Gabriel Amat ha precisado que el contrato va a permitir la completa elaboración de un plan de dinamización laboral que va a recoger un conjunto de acciones de orientación, formación y acercamiento a las empresas de los jóvenes desempleados de la provincia con el fin de mejorar y conseguir mejorar su posición en el mercado laboral. Queremos que los almerienses tengan las máximas posibilidades de acceder a un empleo. Si bien no es una competencia directa de la Diputación, estamos volcados en ampliar las capacidades de las personas que no tienen trabajo en Almería para que puedan encontrarlo. El plan de dinamización laboral cuenta con un presupuesto de 97.200 euros, tiene cuatro objetivos, cualificar, insertar y aumentar la empleabilidad del colectivo citado, capacitar en competencias básicas, tics e idiomas, brindar la capacidad de crear su empresa a todos aquellos que tengan espíritu emprendedor, impulsar la formación dual, es decir, formación en alternancia con el trabajo.